Buen día, vivo en Banda, de Puerto Banda Misiones. Soy productora agroecológica, tengo dos hectáreas de chacra donde puedo hacer la producción que hago. Tengo vivero de plantas ornamentales, hago rescate de orquídeas, cultivo en 90 variedades de medicinales rescatadas del monte, entre ellos frutos y árboles medicinales. Hace 16 años me uní al grupo de Movimiento Semillero, donde están los grupos de semillas nativas y criollas, protegiéndolas porque me parece importante esto de cuidar y protegerlas. Entonces a todo aquel que rescata semillas y vuelve a plantar es un guardián de semillas. Nosotros en la provincia de Misiones tenemos bastantes, hay más de 900 familias productoras que son guardianes, hay nueve casas de semillas, donde quiere decir que son nexos entre la provincia, distribuidas en toda la provincia, las cuales hacemos de conexión para conseguir la semilla para los productores. Por ejemplo, si hay un productor que busca arroz y en mi casa no hay, que es una de las casas de semillas, yo me conecto con cualquier otra de las casas de semillas para conseguir ese arroz para el productor. Siempre semilla nativa y criollas. Y así las variedades que los productores agroecológicos vayan necesitando. Nos une a toda la gente que aquellos que tenemos el cuidado con el buen vivir, con comer sano, con cuidar nuestras chacras, con abaratar costos, llevar comida saludable a las mesas, porque nace en un momento de crisis. Y hace como nuestros 30 años que venimos trabajando como grupo. Esta red Raón es la que impulsa mucho la gente del movimiento semillero, los intercambios de semillas y todo esto. Entonces, ¿qué es? Es cuidar la vida. ¿Qué es? Es cuidar el alimento. Es el sustento. Para nosotros la vida y la agroecología es la base de la vida, es una forma de vida. Mirá si es importante el contacto con la naturaleza, la comida saludable, lo nutritivo, a tal punto que hasta a un cáncer lo puedes vencer. Entonces, me siento muy bien, me siento conectada con la tierra. Siento que descubrí una espiritualidad diferente con la agroecología. Tengo cuatro hijos, dos varones, dos mujeres. Tengo nueve nietos. Soy casa a 40 años. Con la misma persona todavía. Así que va para rato. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, un gusto. Gracias a vos, un gusto.